Hola, les saluda Andrés González y este es un breve informativo para hoy jueves 3 de diciembre. Se reveló el plan para la distribución de vacunas en el estado de Nevada y el gobernador Steve Sisolak detalló que las primeras dosis de las vacunas llegarán al valle en las próximas dos semanas. Agregó que los trabajadores de la sanidad y las personas más vulnerables recibirán la vacuna primero. Las vacunas que llegarán a Las Vegas son fabricadas por Pfizer y Moderna, las cuales muestran al menos un 95% de efectividad. El Departamento de Trabajo del país publicó sus más últimas cifras del desempleo para el estado e indican que esta semana 712 mil personas solicitaron beneficios de desempleo, mientras que aquí en el estado de Nevada hubo 7 mil 400 más personas que solicitaron esta ayuda. Ambas cifras son menos que lo que se había pronosticado y también menos. Esta semana se le permitió a los abogados del presidente, al igual que a los abogados del presidente electo Joe Biden, a que inspeccionaran las máquinas de votar y ambos abogados presentarán sus argumentos ante un juez en Carson City el día de hoy. La campaña del presidente Trump se mantiene firme en retar los resultados de la elección de este pasado 3 de noviembre. Biden ganó la contienda de Nevada generando más de 33 mil votos. Por su parte, el secretario del estado que pertenece al partido republicano ha afirmado que no hay evidencia de fraude electoral extendido en nuestro estado. Uno de los más anticipados eventos deportivos fue cancelado el miércoles. Se trata de Las Vegas Bowl, un partido de fútbol americano universitario que fue cancelado debido a las restricciones de seguridad por la pandemia. El evento se realiza cada diciembre y se esperaba generar al menos 25 millones de dólares a la economía de la ciudad. Y hoy en el pronóstico del tiempo tendremos una máxima de 58 grados con cielos soleados y una mínima de 36. Para el fin de semana suben las temperaturas y esperamos brisas para el lunes. Les deseo un excelente día. Les informo Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en Español. ¡Gracias!